A continuación, en Misión Tierra, viaje a las alturas de las praderas alpinas del magnífico Yukon, donde dedicados jóvenes científicos investigan los efectos del cambio global. La pregunta es, ¿podrán sobrevivir criaturas como el pica, la ardilla ártica de tierra y otros animales? ¿O se extinguirán con el calentamiento global? Misión Tierra En el Yukon del norte de Canadá, se lleva a cabo un fascinante estudio en las alturas de las praderas alpinas de la cordillera Ruby. Se encuentran cerca de las más altas montañas de Norteamérica y son los campos de hielo no polares más grandes en el mundo. Calentamiento global La abrupta belleza del Yukon es interminable y la vista del lago Kluani es impresionante. La cordillera Ruby nunca fue tocada por glaciares. Se veía igual hace 15.000 años cuando los mamuts, los mastodontes, tigres dientes de sable, caballos y camellos vagaron por aquí. Hoy se usa como campamento para los jóvenes científicos cuyo acceso es solo por helicóptero. A 1.800 metros, está a 600 metros arriba de los bosques. Se cree que los ecosistemas de montaña muestran las primeras señas del calentamiento global. La cuestión es, ¿cómo afectará el calentamiento global a plantas y animales que tienen una corta temporada de crecimiento? Un equipo de investigación de la Universidad de Toronto ha estado trabajando aquí. El doctor David Hick, profesor asociado de ecología, es el líder del proyecto. Su esposa, la doctora Tania Bubela, es también su socia de investigación. Pero es simplemente mami para su hija Freya, de 15 meses, quien viaja con sus padres a donde ellos trabajan. El campamento se localiza en un área muy expuesta. Vientos impetuosos y súbitas tormentas podrían llevarse las tiendas fácilmente. Los paneles solares proveen de energía a las computadoras, las impresoras y a la cerca eléctrica que mantiene a los osos alejados. En el campamento, David conoce al investigador John Bulaouye, quien está estudiando a los Pika, un pariente de los conejos del tamaño de un conejillo de indias. Después, David sale a un talud o campo de piedra. Estos campos se crearon por la fractura de las rocas debido a ciclos de extremas temperaturas en este duro clima nórdico. Los Pika viven y abundan en estas rocas. Son un elemento importante en el estudio de los efectos del calentamiento global. John pone una trampa para estas escurridizas criaturas. Para poder comprender los efectos que tendrá el calentamiento global, antes, los científicos deben saber todo acerca del animal en su ambiente actual. Las rocas esconden la trampa para que los Pika crean que es tan solo otra cueva. Si son atrapados, también las rocas los protegerán de la lluvia y el sol. John coloca dentro la vegetación que los Pika recolectan. Como líder del proyecto, David visita el lugar para supervisar el trabajo de campo. Sugiere que John debe documentar sus movimientos y sus actividades de recolección de alimentos en esta sección de las rocas. Pie de potro dulce, una especie de planta que se encuentra solo en el norte. Es una favorita de los Pika y tiene una temporada corta de crecimiento. ¿Cómo afectará el calentamiento global a su principal alimento? Mientras tanto, Tania camina en este ambiente sin árboles, llevando su repelente para osos. Se ha sabido que los grizzlies atacan a los humanos. Este arroyo es la principal fuente de agua del campamento. Una perdiz blanca con sus polluelos está en la pradera. Este es su verano de cría aquí en la tundra. David ha colocado esta plataforma de observación a unos 10 metros de distancia de la comunidad Pika. Los Pika son muy territoriales y no se aventuran más allá de 5 metros del talud. Es la hora del cambio de turno. Papá releva a mamá, pues ella tiene el importante trabajo científico de estudiar el comportamiento territorial de los Pika. Durante dos horas cada día, los científicos observan detenidamente a los Pika. Las computadoras portátiles son herramientas importantes hasta en estos remotos lugares. Desde esta altura, los científicos pueden observar y registrar las actividades de los animales, su comportamiento, hábitos, su rango de forraje y su interacción con vecinos y enemigos. Observa a las rocas buscando actividad. Estas criaturas son pequeños y rechonchos mamíferos sin cola que corren rápidamente por las rocas. El día está despejado. Los Pika no buscan comida cuando llueve. Estos líquenes rojizos son un indicador de dónde se pueden encontrar los Pika. Los líquenes crecen aquí debido a los nutrientes que despide su almacén de comida. Cada hoyo y grietas se llena con vegetación seca llamada pilas de follaje. Los Pika solo tienen de 6 a 8 semanas para juntar 30 kilogramos de comida para su largo y congelado invierno. El calentamiento global podría afectar severamente este ciclo. Por fin, aparece un Pika. De solo 15 centímetros de largo, no son fáciles de ver. Tal vez solo 2 o 3 vivan en esta roca. La información sobre su comportamiento se reúne en forma automática. Una presión en cierta tecla registra una actividad determinada. Las funciones registran juntar forraje, levantarse en guardia o llamado. Este Pika había sido marcado. Su arete verde permite a Tania identificarlo rápidamente. En la pradera, otro investigador, Pierre Van Dishok, estudia las ardillas árticas de tierra y cómo se preparan para el invierno. Coloca su trampa cerca de una madriguera. Las ardillas son más fáciles de atrapar porque Pierre ha descubierto un secreto. Son adictas a la mantequilla de maní. Las ardillas son parte de este estudio porque viven en el mismo hábitat y comen lo mismo que los pica. La diferencia es que hibernan, mientras que los pica no. Un invierno más largo causado por un cambio global también podría amenazarla seriamente. Después de esa tarde, Pierre regresa para encontrar que la mantequilla de maní ha funcionado de nuevo. Carolyn McCall investiga a las ardillas árticas de tierra y las compara a las ardillas que viven a menos altura en el bosque boreal. Tienen épocas de forraje totalmente distintas, así como condiciones de hábitat y depredadores. Desea ver si las ardillas alpinas se presionan más por una recolección frenética de forraje en esta corta época de verano que sus parientes del sur. Se incrementarán los niveles de estrés con el calentamiento global, afectando el comportamiento y la supervivencia. El peso, medidas y sexo de la ardilla se registran meticulosamente. Se coloca un collar con un transmisor que pesa solo 3 gramos. Ayudará a localizar a la ardilla que, a diferencia de un pica, es difícil de observar. Mientras que el forraje de los pica está cerca de casa, las ardillas del Ártico trabajan un rango distinto, hasta de un radio de 500 metros, y pueden escabullirse bajo la tierra dentro de sus madrigueras. El collar se le dejará solo un par de semanas hasta que el territorio de esta ardilla haya sido identificado. La pradera alpina tiene una de las más grandes biodiversidades de animales grandes de Norteamérica. Este visitante es un caribú de los bosques de la manada Eisiagic. A diferencia del caribú de tierra llana, que se reúne en manadas gigantescas, el caribú de los bosques viaja en pequeños grupos familiares. David regresa a esta pequeña tienda que él y su familia llamarán su hogar. Saca una antena portátil que puede captar señales de radio de hasta 300 metros transmitidas por el collar de la ardilla. David se interesa en saber qué tan lejos están recolectando follaje, sus movimientos y qué madrigueras están visitando. Esto da a los científicos una idea de su interacción social. Se recibe la señal de una ardilla localizada no muy lejos de aquí, y a la que se le puso el collar hace un par de semanas. Los lleva a la madriguera donde colocarán una nueva trampa. Después de que sea atrapada, se le retirará el collar con el transmisor. Ha sido un laborioso día en la pradera alpina, supervisando los diferentes proyectos. David se alegra de regresar al campamento. El cielo nocturno nunca oscurece en esta tierra con 24 horas de luz. Y el trabajo nunca termina. Caroline realiza una prueba de glucosa que es un bioindicador de la salud general del animal en este medio ambiente extremo. Estas muestras viajarán al laboratorio de la Universidad de Toronto, donde analizarán sus niveles de hormonas y tensión. Las ardillas arbóreas deben estar menos estresadas porque tienen una temporada más larga para buscar follaje. En el Yukon, la temporada es más corta. El calentamiento global podría incrementar el nivel de estrés de la ardilla del Ártico. A la mañana siguiente, John regresa esperando ansiosamente haber atrapado al fin un escurridizo pica. Las marmotas no se han incluido en este estudio porque son muy pocas en la región, solo dos grupos familiares. Sin embargo, se les contabiliza. Este animal compite con los pica por la comida. Incluso les robará si se le da la oportunidad. La clave para la supervivencia con el calentamiento global será la reproducción de las plantas. Aquí la vegetación debe mantener a una de las más diversas poblaciones herbívoras en el norte de Canadá. Un invernadero abierto rodeado por plástico simplemente evita el factor del viento. Esto incrementa automáticamente la temperatura en 3 grados centígrados, como lo haría el calentamiento global. Ya que es un invernadero abierto, los cambios en la humedad o la luz no son afectados. Este estudio también vigila cualquier cambio en la composición, biomasa y contenido de nutrientes en las plantas. ¿Cambiaría el valor nutricional de la comida con el calentamiento global? La bistorta es un buen indicador, pues crece a diferentes proporciones dependiendo de las condiciones ambientales. David nota que las hojas son más abundantes y crecen más largas. Esto parecería favorable para los pica en términos de alimento. Pero se predice que con el calentamiento global, los veranos serán más nublados, cálidos y lluviosos. Los pica no son activos en la lluvia. Normalmente, en el invierno, el frío extremo aquí inhibe las grandes nevadas. Pero el calentamiento global produciría más humedad y nieve. Esto tendría un efecto desastroso en plantas y animales, que se verían obligados a esperar más para que la nieve se derritiera. La temporada de forraje sería más corta. Las montañas Yukon generan su propio clima. Las temperaturas de la superficie en el verano pueden ser de hasta 40 grados, mientras que la temperatura del aire rara vez sube más de 20 grados centígrados. Este instrumento registra las condiciones del microclima. Humedad, luz y temperatura cada 5 minutos, 24 horas al día. Los archivos de datos se recogen cada dos semanas. Toda la información se alimenta a una computadora. Datos determinados pueden escogerse para examinar las fluctuaciones en las condiciones climáticas. Los científicos creen que el calentamiento a largo plazo de 3 grados centígrados provocará que algunas especies a esta altura se extingan. Aquí, David puede examinar las enormes fluctuaciones de temperatura en un periodo de 24 horas. Las condiciones del clima se vinculan con datos de campo relacionados con el comportamiento específico y la actividad de los pica. La pradera está llena de color y vida vegetal. Inky Jensen, hierba alpina de fuego, pasto de algodón y el pincel indio son solo una de las flores que surgen brillantemente en el corto verano del Yukon. En la colina encontramos a Jenny Wright, una oficial de conservación australiana y a la investigadora canadiense Jenny Rogers haciendo un inventario de la flora del lugar. Están formando una colección de referencia. Las especies de flora alpina de esta cordillera nunca antes han sido inventariadas. En la región de Alaska y el Yukon hay varios cientos de ellas. Aquí se encuentran 60 especies. No buscan nuevas, pero tal vez descubrirán algunas que son raras. David les ayuda a identificar una especie llamada pincel indio o castilea hiperbórea. Esta planta alcanza su distribución sur en esta región. Sus hallazgos se compararán con los de otros lugares en el Parque Nacional de Kloani. Este es un ambiente virgen, aún no tocado por los humanos. En términos de estudio del calentamiento global, este lugar se convertirá en referencia para verificar cualquier cambio futuro. El éxito espera en el talud. Parece que John por fin ha atrapado a un pica. De esta forma podrán examinarlo mejor. Estos pica del Yukon ahora se consideran el eslabón entre el conocido pica americano de las montañas rocayosas y dos especies de pica asiáticos encontrados en Siberia. El problema es convencerlo de que entre en la bolsa. Después de identificar al animal por su etiqueta, John registra cualquier cambio en su peso, verificando en especial la reproducción en las hembras. Un estrés aumentado por el calentamiento global podría afectar sus ciclos reproductivos. David desea examinarlo, pero el pica no coopera. Es un macho. Las trampas, las pilas de forraje y las madrigueras, así como las actividades del pica, se registran en los mapas del talud en la computadora. Las implicaciones de un cambio en el clima global en la vida diaria de estas criaturas son registradas por John. La neblina se ha ido y la quietud de la pradera se rompe por la llegada de un helicóptero. Es hora de que David deje el campamento para regresar con Tania y Freya a Toronto. Pero su partida no interrumpe la investigación diaria. El equipo se quedará hasta que las tempranas nevadas de agosto los hagan marchar. Este es solo el principio del estudio. Durante otros seis veranos, estos dedicados científicos regresarán a continuar su valiosa investigación. Esta pradera alpina nórdica se enfrentará a grandes cambios causados por el calentamiento global. Y las criaturas que han sobrevivido aquí durante miles de años corren un enorme riesgo. Con el asunto del calentamiento global, los científicos se enfrentan a más preguntas que respuestas. Lo que David Hick y su equipo de investigación están aprendiendo en este remoto lugar es crucial. No solo para la supervivencia de estos animales, sino para la nuestra también. No solo para la supervivencia de estos animales, sino para la supervivencia de estos animales. No solo para la supervivencia de estos animales. No solo para la supervivencia de estos animales.